Música Rolita, recibe este anillo como símbolo del amor, de mi felicidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rolita, recibe este anillo como símbolo del amor, de mi felicidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso para ustedes. Camino en tres. ¡Gracias! 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 Bien, vamos a esperar ahora sí a los novios. Iniciamos con este vals. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Un saludo muy especial para mi familia que me va a ver en Guatemala, a mis hermanas, a mi mamá, a mi papá y a todas las personas que tengan la oportunidad de ver este video. Un saludo muy especial para mi suegra Emilia y toda la familia de Ever, los quiero mucho y nada, que disfruten viendo este video porque yo estoy disfrutando mi fiesta, los quiero mucho, chao. Un saludo muy especial para mi familia, a mi papá y a mi papá y a mi papá y a mi papá. Un saludo muy especial para mi familia, a mi papá y a mi papá y a mi papá. Un saludo muy especial para mi familia, a mi papá y a mi papá y a mi papá. Va creciendo el mío, si solo recibo la luz que quiero Va creciendo el mío A ver, a ver, ven el pastelito, listo, un beso por favor Le deseamos todo lo mejor y que sean felices, gracias Muchas saludes para Ever, para Dora, que ella es mi prima, les deseo muchas felicidades Y que ojalá que tengan, que cumplan con lo de la iglesia, con lo que fueron a jurarle a la iglesia Felicidades para Ever y Dora, les deseo toda la felicidad del mundo, felicidades Y ojalá permanezcan juntos toda la vida, que Dios los bendiga siempre Mucha tolerancia en este matrimonio, para que dure para toda la vida, muy especial, gracias Saludamos con cariño Y auguris a Ever, es tan de salud a todo Guatemala, es un bonito pico Yo saben que los quiero mucho Y saludos a todos los que tienen oportunidad de ver este video Muchas felicidades y que Dios los bendiga hoy y siempre Que esta sea una noche la primera de muchas Y para los familiares en Guatemala, que seguramente irá este gran saludo Muchas felicidades para ellos, porque es una ocasión muy especial para la familia también Que tengan el mejor tiempo con su nuevo espacio y felicidades, los quiero mucho Saludos a toda mi familia, los que vienen a este video y que lo disfrutemos bien, las últimas piezas Respeto y comprensión, felicidades Felicidades a los muchachos que se casaron Que lo que Dios une, el hombre no lo separe, la mujer no lo separe La日ela le tiene, la mujer no lo separe, la mujer no lo separe Milagres a�면as Saludos a la semana Gracias por ver el video.